Durante la ceremonia de inauguración de la 39ª Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Emilio González Márquez, gobernador del Estado, dijo que reconocía la extraordinaria aportación a la economía nacional por medio de estos eventos. Agradeció la confianza que se tiene en el país para realizar fuertes inversiones que han hecho posible desarrollar en pocos años una industria electrónica, de la informática, de las telecomunicaciones, aeroespacial, la más importante de México y muy competitiva a nivel internacional. Emilio González dijo que se sentía orgulloso de ver los productos que se diseñan, fabrican en México y que son comercializados en todo el mundo. El gobernador Emilio González Márquez aprovechó el foro para despedirse.